... Es un acta de acuerdo, como vos decís, para poner un nodo de conectividad, para que mejore la conectividad del parque y de las zonas vecinas. En un lugar donde las empresas tecnológicas les hace falta una conectividad significativa, muy superior a la que tiene, así que creemos que mejora el parque, y más cuando desde el gobierno de Mendoza estamos trabajando para ampliar el parque, de las tres hectáreas y media que tiene hoy, hasta incorporar lo que es el Puerto Seco, que son otras casi dos hectáreas más, para que este parque siga creciendo y el empleo acá siga creciendo. El extraordinario éxito que ha tenido este parque, digamos, y el polo tecnológico en general, es que desde que comenzó el gobernador Suárez su gestión, estamos llevando este ejemplo a otros departamentos, básicamente comenzando uno por Oasis, ya está el de la zona este, en el Pacip, que se inauguró hace unos meses atrás. Estamos trabajando en San Rafael para concretar prontamente el parque tecnológico de ahí. Empezaremos con instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo, hasta tanto se puedan construir instalaciones propias. Y esta semana estamos comenzando con un parque tecnológico en el Valle de Uco, para que en toda la provincia este modelo de generación de empleo, de generar conocimiento y demás, se extienda a todos lados. Y para que eso pueda pasar, aparte de las instalaciones, de la infraestructura, de los parques, de las ventajas tributarias que tiene todo esto, hace falta que tengamos gente capacitada para que pueda trabajar. Y ahí tenemos unos cuantos programas que trabajamos con la Dirección General de Escuela. Te diría, dos son los más significativos. Uno que estamos comenzando ahora con los chicos del colegio secundario, de tercero a quinto año, que se llama Mendoza Futura, para capacitarlos y entrenarlos en todo lo que tenga que ver con la programación, con el pensamiento lógico, para que cuando terminan el colegio secundario puedan trabajar, puedan laburar para el sector. Y otro que son cursos de programación bastante más avanzados, que se llama Full Stack, que son cuatro programas, que lo estamos haciendo con dos pymes locales, dos pymes de Mendoza, que se están entrenando ahí 5.000 mendocinos, que para fin de año van a terminar el curso y van a estar en condiciones de poder trabajar en todo el sector.